Muy bien, ahora veamos la visión del movimiento Creo. Jorge Pinto nos acompaña, él es asambleísta de esta organización política por la provincia de Pichincha. ¿Cómo le va, legislador? Buenos días, Fabricio. Qué gusto saludarle esta mañana y a todas las personas que nos miran y que nos escuchan a través de este medio. Gracias. Evaluemos estos primeros 100 días del presidente Lazo en el poder, por favor. Bueno, la verdad es que el gobierno ha venido haciendo un trabajo extraordinario, no solamente enfocándonos en las vacunas, que ha sido todo un éxito, por cierto, sino también en los decretos que se ha firmado, 174 decretos, varios de ellos que se enfocan en la producción, en la economía del país. Se expidió el decreto 95, que trata de duplicar la producción de barriles de petróleos diarios, implementar políticas públicas y normativas para atraer la inversión privada al sector petrolero e hidrocarburífico en el Ecuador. Y este tipo de trabajo que se ha venido haciendo también eliminó el registro de riesgo de las deudas vencidas, menores de mil dólares. Esto permite que muchas personas que se encontraban endeudadas, que no encontraban una salida para poder reactivarse económicamente, lo hayan podido hacer. Liquidó el seguro Sucre, redució los aranceles de 667 partidas, muchas de ellas definitivamente inmediatamente a 0% las partidas y algunas de ellas se reducieron en el 5, en el 15 y en el 25%, que nos permite abaratar costos, ya sea de materia prima y también de productos ya terminados, especialmente de la tecnología. Ahora bien, digamos, cumplidos esos primeros 100 días, creo que la mayoría del país, de los ciudadanos, destacamos el plan de vacunación, la evolución del plan de vacunación. El plan de vacunación ha funcionado, las vacunas funcionan, está claro que es así, hay cifras muy alentadoras a nivel de la atención en hospitalización, la reducción de la ocupación de camas en las unidades y cuidados intensivos, de acuerdo. Pero daría la impresión, Jorge, que solamente los esfuerzos del gobierno se han dedicado a el tema de la vacunación y que otros temas están abandonados. Por ejemplo, cumplidos los primeros 100 días, al día de hoy no tenemos un plan económico, no conocemos el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, no sabemos la reforma tributaria anunciada por el presidente Lazo. Le pregunto si esto es normal o qué está ocurriendo. Bueno, la verdad es que la reforma tributaria se la está todavía trabajando. Sin duda alguna, entendemos que vamos a encontrar resistencia en el legislativo de parte de algunos actores, pero por eso lo estamos puliendo. Se tiene que pulir bien para que cuando llegue el legislativo tengamos un proyecto que al final llegue a consensos. Y estos consensos nos permitan tener la votación necesaria para poder aprobar este proyecto tributario, esta reforma tributaria que es tan necesaria para el país. En cuanto a que la vacunación ha sido un éxito y que parece que los enfoques del gobierno han estado solamente en la vacunación, no es cierto, pero sí es cierto que se ha enfocado y se ha esforzado en que la vacunación sea el primer paso exitoso de este gobierno, porque no podemos avanzar, ya sea en materia económica, ya sea en el trabajo, y no podemos avanzar en absolutamente nada si las familias del Ecuador no están sanas o tienen miedo de salir a la calle por contagiarse. De acuerdo, pero ¿y después de esto? O sea, ¿no hay un avance, un ritmo demasiado lento para los otros temas, Jorge? Vamos 100 días, creo que hemos avanzado bastante rápido, no creo que estemos lentos en avanzar en lo que el país está necesitando. Hoy viene también el proyecto de ley, te escuché hablar hace un momento, Fabricio, sobre el tema del trabajo, el proyecto de ley de oportunidades laborales, que no es cierto que no se sepa mucho lo que dice. Hay cuestiones como el trabajo por horas para los jóvenes, para los estudiantes, que les permitan trabajar y estudiar al mismo tiempo, que se habló también en campaña. Pero no tenemos el articulado todavía, a eso me refiero, ¿no? O sea, tenemos los anuncios del ministro, la explicación, pero no tenemos el articulado, ¿no? El articulado completo, por supuesto, todavía no lo tiene nadie, ni siquiera lo tenemos nosotros en el legislativo, porque se está terminando de pulir, pero de que sabemos a dónde vamos, por supuesto, la mayoría de ecuatorianos sabemos que estamos apuntándole a que se inserte la fuerza laboral joven en nuestro país, que tengamos el trabajo por horas para los estudiantes, no solo para los estudiantes, sino para aquellos ecuatorianos que buscan una alternativa diferente de trabajo y que saben que pueden tener dos y tres trabajos y que de alguna manera esto levante un poco el tema económico en nuestro país. Luego de que estén vacunados, luego de que estén inmunizados y que se haya logrado básicamente ya la inmunidad de rebaño después de la vacunación, hoy por hoy podemos decirles, bueno, están listos para salir a las calles y vamos a trabajar y vamos a traer inversión extranjera, y esta inversión extranjera va a crear plazas de trabajo porque le estamos dando las facilidades y la seguridad jurídica para que los inversores vengan y pongan la plata en nuestro país. Hay algo que me ha llamado la atención en estas horas, lo publicó ayer diario El Universo, una entrevista con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que dice, el titular de El Universo, Si la Asamblea bloquea los temas importantes, el gobierno considerará seriamente recurrir a los mecanismos de democracia directa. ¿A qué se refiere la ministra de Gobierno o cuál es la intención del gobierno y del movimiento Creo, Jorge Pinto? Tenemos en el legislativo un bloque de Creo de 13 asambleístas, pero se conformó una bancada, el BAN, que hoy por hoy vamos por los 26 votos dentro de la bancada. Ahora, sin duda alguna, no tenemos la votación masiva que quisiéramos tener. Hemos llegado a acuerdos con Pachacuti, con la izquierda democrática y con los independientes. También los socialcristianos nos han apoyado en varias de las votaciones. Tenemos que ser muy honestos, hemos tenido el apoyo también de los socialcristianos. Esto nos ha permitido seguir avanzando también en la Asamblea, donde hoy por hoy se han tramitado 11 proyectos de ley, cuatro fueron aprobados en segundo debate. También se han presentado 41 proyectos de ley. La Asamblea va avanzando, pero si el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lazo, que está trabajando por todos los ecuatorianos, encuentra un bloqueo en la Asamblea, la democracia directa significa preguntarle al soberano, preguntarle al pueblo, una consulta popular. Y no hay que asustarnos, es un mecanismo que nos permite la democracia y nos permite la Constitución. Si dentro de la Asamblea encontramos un bloqueo para el desarrollo que necesita el plan de gobierno de Guillermo Lazo, lo que se tiene que hacer es organizar una consulta popular, que es la democracia directa, donde el soberano decida y al final serán ellos quienes decidan si aprueban o no las reformas que planteará el gobierno. O sea, hablaríamos entonces de que la alternativa, porque la ministra en esa entrevista con el Universo ha dicho que el horizonte que tiene el gobierno es esperar a diciembre y después de diciembre evaluará. Si no ve margen de gobernabilidad, de diálogo o nota que hay bloqueo en la Asamblea, la apuesta será ir a las urnas y consultar al pueblo. Así es, así es, definitivamente. Por lo menos en los temas trascendentales. Por supuesto la Asamblea seguirá laborando, trabajando con proyectos de ley presentados por los asambleístas y también por el Ejecutivo, por la sociedad civil también, pero sin duda alguna sí hay bloqueo en los temas importantes. Esto quiere decir en el económico, esto quiere decir en la ley de oportunidades laborales, esto quiere decir también en la ley de educación que también se ha presentado y en muchas otras leyes que son importantes para avanzar con el plan de gobierno de Guillermo Lazo, del presidente. Por supuesto, quienes al final tendrán la última palabra será el soberano, que es el pueblo ecuatoriano. Ahí le pregunto, o está en el radar del gobierno, del movimiento, creo, que si el bloqueo, porque está claro que en la Asamblea habrá que conversar, no hay ningún bloque legislativo, tiene mayoría por sí solo, hay que acordar, hay que acercar posiciones para tener el número mágico de 70 votos y poder tomar decisiones. Pero le digo, si esto se traduce en un bloqueo, ¿se ha pensado, se les ha pasado por la mente la disolución de la Asamblea e ir a la muerte cruzada? No, la verdad no, la ministra lo dijo ayer, eso sería la última opción por parte del gobierno. Entendemos que utilizar una de las herramientas que dejó instaurado el correísmo y que por último también entendemos que sería una muerte cruzada, como tú lo acabas de mencionar. El gobierno, el presidente tendría unos cuantos meses hasta que se vuelvan a llamar a elecciones para poder gobernar por decreto. Sabemos que debería ser la última opción, entendemos que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esa posibilidad que dejó instaurada el correísmo porque de alguna manera le permite al Ejecutivo gobernar sin tener la compensación de poderes que una democracia se necesita. Pero sí, por supuesto, una consulta popular lo que hace es preguntarle al soberano, creo que es más democrático y por supuesto estamos convencidos que al final el pueblo va a decidir pensando en su futuro. Ahora, yo sí me pongo a pensar, digamos, tratando de atar esto que ha dicho la ministra, su propia explicación, Jorge, para ustedes va a ser fundamental ver qué va a pasar con los temas económicos. Lo primero será la aprobación de la proforma presupuestaria para el resto del 2021. El ministro Simón Cueva me dijo la semana anterior en una entrevista que le hicimos que en este mes de septiembre presentará al país el contenido de la reforma tributaria que será enviada a la Asamblea Nacional. El ministro de Trabajo también tuvo la gentileza de atenderme en una entrevista el último fin de semana y me ratificó que en este mes se conocería ya el contenido de la ley de generación de oportunidades y luego hasta el 31 de octubre vendrá la proforma presupuestaria para el 2022. O sea, cito estos cuatro escenarios que podrían ser decisivos para lo que se viene. Si estos escenarios no pasan, allí sí el gobierno podría considerar ir a una consulta popular, Jorge. Así es. Bueno, pero no nos olvidemos que primero tenemos que poner el escenario como tú lo has planteado. En este momento vamos a tener estas reformas, vamos a tener que recibir por parte del Ejecutivo y del Ministro de Finanzas también el tema presupuestario para el 2022 también. Y por supuesto lo que vamos a hacer nosotros en la Asamblea es conversar con la gente. Vamos a sentarnos con el resto de compañeros legislativos. Los bloques de cada tienen un jefe legislativo que están conversando el tiempo que están tratando de llegar a los acuerdos políticos que son muy necesarios. Democracia. Pero claro, si encontramos un bloqueo y me refiero a un bloqueo radical, un bloqueo que no escucha explicaciones, que no le interesa si es que existe algo bueno para el país, que simplemente van a bloquear por hacerle daño al gobierno sin darse cuenta que le hacen daño también a los ecuatorianos. La alternativa es preguntarle al soberano que es el pueblo ecuatoriano y ellos terminarán decidiendo en las urnas todos estos temas muy importantes y por supuesto esto será el próximo año. Como le ha dicho la ministra, será después de diciembre analizando qué tan grave o qué tan grande es el bloqueo que se pueda o no tener en la Asamblea, entendiéndose que el bloqueo puede afectar a todo el país y que no es un bloqueo racional, que muchas veces es un bloqueo simplemente por ideologías políticas y no tiene nada que ver con el desarrollo del país. Ahora también usted recuerde que ir a las urnas implica un riesgo. Muchas veces el preguntar al soberano a través de una consulta popular termina convirtiéndose en un plebiscito para el gobierno de turno. Y digamos, la historia recoge ejemplos, lo que le pasó a Febrez Cordero en el año 86, por ejemplo, lo que le pasó a Durán Ballén en el año 94 y luego en el año 95. Por citar, digamos, ejemplos en los cuales esas consultas se convirtieron en plebiscitos sobre la imagen o la aceptación del gobierno de turno. También implica un riesgo, Jorge. Por supuesto que sí. Siempre la democracia tiene riesgo. El primer riesgo es llegar al acuerdo en la Asamblea, en el legislativo. Ese es el primer riesgo que vamos a tener con todas estas reformas que queremos plantear para el desarrollo del país. Ese será el primer riesgo. Sí, muchos de los asambleístas no entienden que es mejor ir por el avance del Ecuador, por el bien de todos los ecuatorianos y simplemente se enfrascan en un bloqueo sin ninguna explicación alguna. Muchos de ellos ni siquiera tienen un párrafo para decirnos, miren, por esto nosotros no queremos esto. Simplemente se enfrascan como niños caprichosos a decirnos que no. Ese es el primer riesgo. Yo estoy seguro que haremos el mejor trabajo para llegar a los acuerdos necesarios dentro de la Asamblea. Pero si ese riesgo no pasa, si tenemos, si fracasamos en esos acuerdos internos que tenemos que llegar, viene la otra alternativa que es la votación de una consulta popular. Y por supuesto que también tendremos riesgo ahí, porque el Ecuador tiene que decidir si acepta o no, si aprueba o no estos cambios que son tan necesarios para el avance del país. Y claro, ahí tendremos que medir fuerzas políticas. Sin duda alguna, hoy el presidente Guillermo Lazo tiene una aceptación muy buena, no solo por el plan de vacunación, sino por todos estos cambios y por el liderazgo que ha venido teniendo durante estos 100 días. Porque no podemos negar que Guillermo Lazo ha tenido un liderazgo enfocado en el avance del país y ha sabido manejar los temas importantes que se han venido dando durante estos 100 días. Ese liderazgo le ha dado una excelente aceptación. Esperamos mantener esa aceptación, seguir avanzando, seguir creciendo hasta el siguiente año. Y por supuesto pedirles a los ecuatorianos, en el caso de que la asamblea no se ponga de acuerdo, que sean ellos los que decidan en estos temas trascendentales e importantes. Y por supuesto también tendremos un tiempo para explicarles a todos los ecuatorianos de qué se trata cada cambio que quiera hacer este gobierno por el bien del país. Correcto. Jorge Pinto, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Aviso. Un buen día. Muy gentil. A Jorge Pinto, asambleísta del movimiento Creo. Ahí tienen ustedes tres visiones. La de Jorge Pinto, de Creo, hablando sobre estos 100 días, antes Carlos Rabascal y luego Paulina Recalde. Cada quien con su propia visión sobre estos 100 días de Guillermo Lazo en el poder. 8.5 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.